Vamos allá chicos, creo que es el mejor momento para presentaros a Saman que está preparando un pescado fresco, fresco, impresionante Hoy nos toca cocinar a nosotros y cuando he entrado a la cocina el visto ahí currándoselo he dicho uuua chaval, así que le vamos a conceder unos minutitos de conversación y que nos enseñe cómo preparan las cositas Hola Saman, hola, ¿cómo estás? Gracias ¿Qué preparaste? Tengo hoy una pesca fresca, puedes ver Sí, también tengo una pesca fresca, muy fresca y todo Esto sí es pescado fresco chicos, esto sí que me lo como yo Con ese agua y esa gente Y este es tu restaurante, tu lugar Este es mi restaurante nombre, Silent Point Este es un lugar muy, muy bonito Muchas personas me gustan y me gustan mis lugares Mi restaurante Seabood También mi restaurante familia Es un lugar muy bonito, muy delicioso Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Y dónde está Este es un lugar Mi ciudad nombre es Una Curva Una Curva Una Curva Unacurva, un lugar muy fácil, en dos minutos para venir Todo está funcionando en seis minutos en mis lugares Silent Beach, Amman Valley Muy bien Un lugar muy bien Realmente y bueno aquí lo veis chicos, todo todo comida fresca, fresh food y ella es su mujer, el nombre es Vira y está pelando gambones que igual tienen una pinta así fresco, además lo hacen fresquito, que no lo chicharran, como en otros sitios os enseño un poquito más la playita saliendo desde este lado y le voy a pedir un poquito más para Jussi os enseño las diferentes camas que tiene para alojar a las personas aquí Bienvenidos a Silent Beach Tiene este pequeño diván y vamos a los otros sin molestar mucho a la gente y esto es justo a la vuelta donde estábamos lo que pasa que hay mucha gente comiendo y no quiero interrumpirles pero veis, tiene diferentes cabañitas con su colchoncito y son ideales para dormir aquí en esta playita Genial Tremendos sitios chicos y hoy aunque hace viento pero está de maravilla pues nada, súper recomendado ya sabéis, como siempre dirección y contacto en el título del vídeo ¡Gracias!